El santo día. ¿A dónde? Desde las 7 de la mañana hasta que las velas ya no ardieron más. ¿Ya en la playa? Sí, pues Michael, pues. Estuve animando un torneo de rugby, estuve entretenido, pero rico, pongo. Rico, rico, sí. Yo, mira, empecé durmiendo y terminé durmiendo porque no puedo moverme mucho tampoco. Como cada día nomás, Diego, de todas las personas, empiezan y terminan durmiendo, ¿no? Sí, pero no a las 2 de la tarde y durmiendo a las 5 de la tarde. No, es que igual es aburrido, si eso es lo que pasa. Ya va a pasar. Y vas a volver a la noche. Sí, no sé. Ese trabajo antiguo ya no lo quiero. Ah, ¿de a dónde? ¿Y qué estamos haciendo? No, es que cumpleaños, ya no puedo hacer. Oye, vi ayer un mural. Decía murales existenciales y había un mapa y decía, usted está aquí, pero ¿realmente es dónde quiere estar? Ya, el mural existencial. Gracias. Lo necesito. Estoy en Italia en este minuto tomándome un negroni. ¿En Italia? Obvio. Sí, tomando acá en París. Pero ya no sé si me gusta en realidad, porque ya tengo permiso para poder beber alcohol. Tomé una cerveza y no me gustó el sabor. Preocupante, a mí me pasó eso. Sí, es súper difícil y a mí me preocupa porque es mi trabajo. Entonces, no encontrarle el gusto que antes le encontraba, que sentía que eran como dulces o poder diferenciar los sabores, me preocupa un poco. Oye, pero podía hacerlo de memoria como este compositor clásico, de música clásica, el pianista. Mozart. Mozart. Ah, buena. Así que él lo hacía de memoria nomás porque quedó sordo. Sí, pues. Tomaba guardiante de acá del sur. Oye, pero preocúpate. Y quedó sordo. Oye, preocúpate porque a mí me pasó eso, pues. Ya, yo, tú, ¿cachai? Me encantaba la chela, me encantaba el negroni. Un día fui a Matureo con el papá de la Bendy y pedí una cerveza, ¿cachai? Que me gustó, pedí un chopito ya. Y como que no me gustó y se lo di a él. Y dije, ya, ¿sabéis quién? Me voy a ir a la segura y me voy a pedir un negroni porque el negroni siempre me ha gustado el negroni. No falla. No falla, ¿cachai? Y le pegué dos tragos y como que no me gustó, como que me cayó mal a la guatita, no sé, no quise más. No, de golpe, de golpe. Me pasó lo mismo. Me tomé, podemos hablar de marca, ¿cierto? Sí, podemos hablar de marca. Tomé Austral Calafate. Ya. Que es dulce. Sí. La encontré amarga, así. Es que uno le encuentra dulce porque ya lleva mucho rato tomando chela, entonces como que el ibu se te corre la escala. No. Ya, pero espérame, déjame que termine de contar mi historia, po. Porque ya, pasó eso, yo me sentí como mal, ¿cachai? Bueno, él se terminó tomando los dos chop, los dos negroni, volvió a la casa lleno. Y al otro día me dijo, y esta cuestión está sospechosa porque tú ni chela ni negroni, ya, te desembarazo. Sí, pero, oh. Bienvenida a mi hijita al mundo, po. Esa fue la última vez que no me gustó la chela y el negroni. Por eso te digo, preocúpate. No, pues ya, pues ya. ¿Puedes estar embarazado? ¿Cachai que a veces al hombre le dar los antojos? No, no puede ser. ¿O le puede dar los ascos igual, po? Tuve un mes acostado y tres días, dos días en coma y... Ay. Ya. Bueno, de esta forma damos inicio a un nuevo capítulo de Jake and Taste. Vamos a tener que inventar un jingle. Sí. Jake and Taste. Jake and Taste. Ah, y una despedida. Jake and Taste. ¿No? Era como mi versión triste. ¡Qué fame! Chequéatelo y tómatelo. Oye, muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron dando el apoyo en redes sociales. Oye, sí. No he visto tanta gente dentro de un enlace nuevo. Sí. Y cuántos amigos compartieron en Instagram, los que me siguen, síganme en Instagram, la embarró. Gigante. Y se notó cuánto fue el cálculo así como principal, así como aproximado. Ay, no sé, pero mira, a los como tres días ya teníamos más de mil personas alcanzadas con el podcast. Nos escucharon en todas las plataformas. Eso sí que fue genial. Así que muchas gracias. Esperamos que los nuevos capítulos puedan seguir ahí ese estándar que pusimos porque difícil igual haber tenido esa repercusión al principio. Nos contactaron para poder venir a entrevistas y todo. Ya tenemos algunas entrevistas grabadas. Las vamos a liberar ahí como todas juntitas, como un regalito. Y siguen hablando. Sí. Y siguen hablando. Y por eso se viene este segundo capítulo. Ya decidimos cómo va a ser la cosa. Martes y jueves nos vamos a encontrar por estos micrófonos y les vamos a contar qué onda todo. Y las entrevistas van a salir como un pacho. Y los chismesitos. A los chismesitos se quedan en esta versión del podcast. Sí, la versión más callada, chismesita. La versión, la versión del podcast. Se pusieron a pelear en el centro. Secreto. Oye, se pusieron a pelear en el centro todos los fines de semana. Sí. Novedad. Sí. Lo que sí yo te quiero contar, porque ahora vamos con nuestra primera sección. ¿Qué ha pasado? Que es Breaking News. Chistosa son tan-tan-tan. Tan-tan-tan. Tan-tan-tan-tan. Aquel que tenga su música libre de copyright, por favor. Es que eso, los derechos están muy caros, entonces nosotros le estamos poniendo aquí. Sí. Tan-tan-tan-tan. Ya yo voy con la noticia. Te cuento. Perfecto. Cuenta. Además, ¿qué sabés? Porque quedo la patada en Valdivia. ¿Ah? Viene quedando la patada cerrada en Valdivia. A ver, yo soy dosorno, así que como que mucho de Valdivia no he visto. Ay, por favor, me voy a decir que nunca fuiste, por ejemplo, al Growler a tomarte una chela. No, la única vez que he ido, he ido como dos veces. Fui a Kutzmann, después pasé a unos bares y la segunda vez que fui, fui con Jaime Martínez. ¿Ya? Y fuimos a dar una vuelta también a Kutzmann y después nos pescamos en esos barquitos y no me acuerdo mucho. ¿El catamarán? Sí, no, fue uno y la chica nos dio como un tour por el río y... Listo, ya. Listo. Te perdimos. Ojalá. Oye, este, bueno, te decía, no eres el único con mala pata porque Valdivia anda en las mismas. ¿Qué pasó? ¿Se quebraron? Oye, la semana pasada hay un bar que llevaba como 25 años en Valdivia, que se llama La Última Frontera. Se llamaba, se llama La Última Frontera. Es como medio rojo, ¿no? Y lo, sí. ¿Un color afuera? Sí, pero era. Era. Era porque un socio se picó y lo quemó. Llevó la pata, pelearon con la dueña. Él trabajaba ahí en el bar La Última Frontera. Esto no puede ser chismecito porque está ya en noticia. No. De hecho, yo tengo que saludar a la María José Alavi y no me acuerdo el nombre del otro periodista que fue el que escribió La Crónica en la tercera, que está buenísima. Full recomiendo La Crónica, está muy buena. Y cuentan todo el chisme por este tipo que llegó un día enojado, peleó con todo el mundo, ¿cachai? Amenazó con quemar la cuestión y la quemó, po. ¿Y tan? ¿De dónde es ese men? Él es, bueno, vive acá, pero según La Crónica él es brasileño. ¡Eu, carayu! ¿No? ¿En serio? Oye, brígido, brígido, brígido. Sí. Oye, igual cuártico. Se quemó el local, se quemaron un montón de lugares aledaños, pero quedó a nada. ¿Con un cliente? No, 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 con la dueña. Ah. Con la dueña del lugar, sí. O sea, ya está bien que te estés molesto por X, te mandan a hacer algo, no sé, no te gusta, pero las cosas son conversables, no es para estar quemando un local. Totalmente, totalmente. Y aparte que los testigos cuentan como que el tipo no quería dejar de tomar, ¿cachai? Eso es lo que dicen los testigos, que el tipo no quería dejar de tomar, claro. Y como que se pegó el show, empezó a agredir a la gente que trabajaba ahí, y ahí ya como que el local cerró antes porque ya funó toda la onda porque vaya a querer carretear si alguien se pega el show y amenaza con quemar el local. No, igual cuático. Yo he estado en algunos locales donde se han pasado unas par de cosas, así como unas par de cambios de opinión y todo, pero ya hasta ahí queda. Llegaron los golpes y eso es como normal acá que te demanden y al final tus papeles que han manchado y no podías conseguir trabajo, lo mismo de nuevo no podía atender gente. Entonces igual es súper cuático. Acá estamos claros que él ya preso tiene que estar. Estaba en prisión preventiva, po. Sí. Y cachai que lo más loco, bueno, es que él hace esta amenaza, en la madrugada se quema el local y, bueno, la dueña dijo, oye, a mí esta persona me amenazó, pero no había ninguna prueba. Pero él llegó a confesar que él había sido, llegó con su pareja a decir que él había sido y no habían pruebas, pero revisando el local, claro, encontraron, qué sé yo, un encendedor morado que era del caballero. De su nombre. Claro. Estaba marcado para que no se le pierda porque tú sabes que la delincuencia de los encendedores es un tema. Sí, tengo como 20 en la casa. Ah, ¿tú tienes mis encendedores? ¿Era el blanco chiquitito? Nah. Bueno. El Vic. La cosa es que el Vic. Sé que más se pierde. Oye, ¿cuáles son tus encendedores favoritos? Ay, los Clippers. Los Clippers. Amo los Clippers. Ay, ya sé por qué, porque tiene esa cosita que se sale. Sí, un poquitito. Que se sale y se... Para poder arreglar los otros encendedores. Claro, sí. Para eso es. Bueno, así que eso quedó reducido completamente a cenizas. Y lo que pillaron, sí, después de... Imagínate que de 25 años lo único que quedó fue una caja registradora. Así que como que la dueña, claro, quiere que igual vuelva a estar ahí el bar. Obvio. Entendible. Es que... No tenía seguro, no tenía nada, loco. Nada, nada, nada. Heavy. No, pero igual lata que tu local que lleve tantos años, que ha pasado familia, viste crecer gente ahí, gente que aprendió a trabajar en ese rubro, ¿cachai? Que de repente, ay, mira, tiene todas las ganas de poder aprender. Y tú lo ves que le enseña, crecen ahí, se va a otro lado. Igual echa de menos esos locales. Me ha pasado. Entonces igual... Me acordé exactamente del local. ¿Cómo se llamaba el que estaba saliendo de los hornos donde todos iban a comer parrilladas? La... ¡Oh! ¿Dónde estaban los volcanes? Es como saliendo hacia el hogar de Cristo. Ay, no sé, no sé. No, no me acuerdo cómo se llama. Sí, estaba ahí, pero no me acuerdo. Había un caballero que contrató a mi papá, mi papá me llevó a mí a trabajar en un evento y después empecé a trabajar con la señora y decía, es que no paré de trabajar ahí mucho tiempo y aprendí mucho de garzones que son de la edad de mi papá. ¿La casa? No, no. Las brisas, no, no. Las brisas son un negocio. ¿Las brasas? ¿Las brasas, po? ¿Puede ser? ¿Las brasas creeran? Ya, ya, sí. Sí. Y ahí, con la señora Ana, Anita, no me acuerdo cómo decía. Ania, la señora Ania. Ya, un cariñoso abrazo para la señora Ania. De golpe me olvido un poquito de eso. Sí. ¿Por qué? Ya he volviado. La cosa es que ya, se quemó y todo y hay gente que todavía no ha podido ir a ver el lugar, ¿cachai? De mapa. Qué penita, pero bueno, ahí están los planes de reconstrucción. Y yo te decía que Valdivia tiene mala pata no solamente porque este local desapareció en la llama, sino que porque el Palas, el Café El Palas, que igual era como reicónico, se hizo famoso mal porque hay unas cámaras de video que grabaron al dueño matando dos perros callejeros. Ah, no, no. Así que el local fue súper funado, hubieron, fue vandalizado después porque obviamente la gente se enoja. ¿Cómo se te ocurre matar dos perros, cachai? Ya, para mí esas personas no tienen... Esa cuestión no es... No, no van conmigo ni pegarles ni abandonarlos. No. Eso es lo otro. Y voy a hacer una funa al tiro. Pero me cae mal esa gente que ha estado últimamente botando perros, cachai, por la carretera para atrás, camino real, los pasan a tirar por el río y después vuelven caminando. Hay dos perritos que están afuera de mi casa, cachai, arriba en Reuelto. Yo vivo frente a la feria de los Andes y los tiraron allá, cachai, son perritos grandes. Y que se hicieron amigos de mi perrito chivitito, po. Así que ahora le da comida a la vecina, mi vecino, le doy comida a yo. Cuando hace mucho frío los dejo durmiendo dentro del sitio. Después van a estar toda la tarde al frente de la feria. Las personas de la feria también lo tienen ahí. Y ha servido porque la delincuencia disminuye, pero de golpe, así... ¿Con los perritos? Con los perros. Mira qué loco. No llegan... Porque antes llegaban grupos y se ganaban al frente de repente por fuera de la feria. Varias veces han intentado robar en el jardín infantil y han entrado varias veces. Y también en la feria. Entonces esos dos perritos como que sienten de que no son de por ahí y salen al tiro y... Eso es como el lado bueno igual. Sí. Pero también no está bien que hayan perritos callejeros. Onda, hay que hacerse responsable y hacerse responsable. No es agarrar perrito, meterlo en una bolsa y tirarlo al río. O sea, está pasando mal. Y este caballero se pasó de... Y mató a los perros. Y cuál fue el resultado? Local vandalizado. Era ahí. Y el 13 de diciembre día funesto para la comunidad cervecera se... Ya, el growler. Se quemó el growler. No. Ya, po. El growler. ¿Y dónde voy a ir ahora? Bueno, igual hay un montón de lugares bacanes en Valdivia. Pero eso ya, la mala pata de Valdivia. Esa era mi noticia. No es nada divertida la noticia, pero había que comentarlo porque guau. Obvio. Porque guau, guau, guau. Porque todos me han dicho que vaya al growler y no he podido ir y ya no voy a ir, po. Sí. A no ser que... ¿Hay alguna fuente de que diga que van a reconstruir algo? No se sabe. Toda la onda, po. Sí, todo el rato. Todo el rato. Qué bueno. Prontamente vamos a tener más noticias allá de la... De qué está pasando en Valdivia, paren. Quiero ir sí o sí a Valdivia y tengo que saludar a unos par de amigos. Y sabéis que me han contactado, me han preguntado cómo han estado y todo. Y últimamente he estado con ellos y ellos de Matt Charles. De cerveza rica, buena. Y están haciendo un gin, pero... Están haciendo un gin. Sí. Yo creo que voy a hablar con ellos para ver si nos pueden mandar algo. Así lo podemos sortear acá adentro. ¡Ay, qué tete! Me gusta Caleta. Me gusta Caleta. Vamos a ver si esas cositas empiezan a funcionar. No, totalmente. Totalmente. Tengo ahí un... Se vienen cositas. Ah, no, sí. Oye, y de las otras cositas que se vienen hay que agendar la salud. Ya está el gin. Nuestro primer saludo. Con los vasitos de la PDI. PDI. Yo ya estoy limpio. Gracias, PDI. Mentira. Que es mentira, vamos a dejarlo ahí. Ya. Panoramas para... Panoramas tienes para este fin de semana o para lo que se viene? Veo que va a haber un sol terrible. La gente va a ir sí o sí a la playa, así que tengan cuidado al momento de manejar. Y lo segundo es que está lleno de festivales costumbristas en todas partes. Sí. Así que decirles en este minuto cuáles son todos está difícil, pero, ojo, si van a ir manejando, manejen con precaución y no beban alcohol si van a volver manejando en auto, porque ya han habido varios accidentes. Sí. Eso sí. Arrendemos una casita, vámonos a la de camping, para poder tomar tranquilo, ¿no? No me diría así. Oye, nos llegó acá, País Lobo, la notita de que los días 2, 3 y 4 de febrero va a haber fiesta en Frutillaralto. Son tres noches. Va a estar Illapo, Noche de Brujas y grupitos de música ranchera, porque pega. Pega, totalmente. Es que a la gente le gusta mucho consumir esa música últimamente, y cuando va con familia es la que puede escuchar bien. Y lo otro que escuché por ahí es que va a estar la Nati Cartes, en alguna parte. Sí, ¿en el Festival de la Leche y la Carne, po? Aparte del Festival de la Leche y la Carne, yo he visto que está en otra parte, ¿o no? Ah, no sé. ¿Vamos a tener que revisar sus redes? Llamémosle al tiro. Llamémosle. ¿Aló, Nati? Nada. Este, espérame, po. Yo te estaba contando que lo que nos une a nosotros con el Festival de Frutillar vive el verano 2024, es que van a ver como 20 stands de gastronomía y de bebidas, que ya tú sabes, todo tipo de bebidas incluyen productos locales y artesanales como la cervecita, así que se puede pegar por allá un viajecito. ¿Vamos? ¿Vamos? Vamos y aprovechamos de grabar. Y grabamos unos reels, grabamos un podcast ahí medios. Ahí mismo. Medios. Y te preguntamos de qué están hechas las cervezas. ¿Tú sabes silbar? Así como, cu, cu, cu. Y yo no sé silbar. Si alguien, por favor, pueda subir un video en YouTube. Necesito un tutorial. Un tutorial de YouTube. Un tutorial que funcione. Oh, señor. Ya. Y lo de la Nati Cartespo, que va a estar acá en el festival para que compren sus entradas. Antes de que se agoten. Antes de que se agoten. Sí. Sí. Aprovechen todas las ofertas que hay por ahí. Porque hay varias personas que compran sus entradas para asegurar su puesto y después te dicen, ay no, justo me va a tocar trabajar. La estoy vendiendo. Y ahí usted tiene que. De una. De una. Señora, tengo dos lucas. Oye, y uno de los chiquillos que estuvo acá en las entrevistas, que no, no estoy perdida aquí cuando van a salir. Próximamente. ¿Tiene un lanzamiento, el 27 de enero? El 27 de enero se lanza el disco de la pura P. El Espiral con DJ Mantis. Sí, oye, hablé, fui el otro día a hablar con la pura P y me dijo, estoy encantadísimo con lo que hicimos, me encantó, me encantó el primer capítulo que tiraron, así que cuando necesiten que yo vuelva, voy. Ya, bacán, qué buena onda. Y si lanza el disco, yo creo que preguntarle, traerlo de nuevo, preguntarle qué tal fue la experiencia de lanzar ese disco allá. Vamos a ver, pues en el microespacio de la Taberna Pirata. Oye, es súper importante que además del lanzamiento del Espiral, que va a ser, como les decía, en la Taberna Pirata a las 8 de la tarde, y la entrada va a estar a 4 lucas, 2x6 lucas. Sí. 2x6 lucas, así que para que aprovechen de ir acompañados. No, pero sí. Va a estar Likán, va a estar Mutante Style, va a estar Fábrica Clica, UNS Crew, Sonido Sucio, y luego va a haber micrófono libre. Pueden estar yo ese día. Así que ahí van a poder ver al Diego motivado. Oh. Sí. Oye, todo esto, chismecito. A ver. Chismecito, ayer vi un video que estuvo el Tata Paraona. Ay, sí, caché. Ay. Con banda. Yo hoy he seguido sí, u sí. Y se ha sabido, voy cojeando. Voy en sí de arriba, cosas que me hacen. O sea, es que igual como que me enteré súper encima, así como, hoy, hoy está. Vi la publicidad, pero como que pensé que era después, y después dejé de verla. Entonces, como, a lo mejor estaban agotadas la entrada. Yo la vi así como, hoy es. La acabo de... Claro, así. Me gusta. No, yo quería ir a escucharlo, me gusta. Me agrada. Lo llevo escuchando desde que estoy en el... La marihuana me deja loco. Me deja loco, me deja loco. Uy, se me hace mal de carga. Pa, 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 pa. Ah, no le puse el... Ya. Es muy bueno, pero tiene muchos más temas. Hay que decir que ese es como el más... Censurado. Como que se viralizó. Censúrenme ahora porque voy a decir... Ya, no, me tiro. Digo, el tiro que me voy a arrepentir. Ah, sí, no. Oye, Dieguito. No vuelvo más. Dieguito querido. Cuénteme. ¿En qué soy bueno? Salió bacán la sección del trago de la semana pasada. Sí, me han dicho por ahí. Sí, así que... Tengo algunos datos que te van a gustar en realidad. Eso. Y de hecho, muchas personas me dijeron, y yo quedé con la duda. Me dijeron, claro, pues negroni lo pueden tomar los hombres porque... ¿No? ¿Qué? No. Conozco una amiga. Yo sé que mi apariencia engaña, pero a mí me encanta el negroni. Sí, nanai y todo, pero... Uy, ya, seis negronis. Lo que pasa es que es amargo y como que tradicionalmente se piensa que como que las mujeres nos tienen que gustar los tragos dulces. Dulces. Claro. Sí o sí. Eso de pedir piña colada, mojito y todo eso, ya, sí. Es clásico. Ahora lo que sí es fuerte y las mujeres nos embriagamos mucho más fácil que los varones porque por todo, o sea, por metabolismo, por masa... Etcétera. Sí. O sea, es real. Pero no tenéis pa' qué tomártelo haciendo carrera con nadie. Yo dije, el negronis para conversarlo. Y tienen que beber agua. También, sí. También. Hidrátese. Totalmente. Y tome negroni. No, pero ya, hoy día tenemos una nueva opción de traguito. Sí, y en realidad, más que una nueva opción para que beban las mujeres, sino que es para que entiendan de que la cultura etílica también le hicieron las mujeres en este caso. Ah, me encanta. Esto es con enfoque de género. Correcto. Y esto va dedicado a todas las mujeres que me escribieron, que dijeron que hay un cóctel para mujeres. No. Hay tanta mujer que le escribe a este hombre, por favor. No. O sea, whatever. Ah, sí. Ay, what about. O sea, también, ya, cambios de sexo o todo eso, también están incluidos. Amigos que tienen otro, ya. En fin. En fin, ok. En fin, para que entiendan en general. Pero lo que pasa muy seguido es que dicen, no, los hombres crean cócteles como la piscola y los demás que saben que se van a curar. Ya, claro. Sí, como que son súper cócteles. Y yo creo que eso también se basa mucho en la prohibición alincohólica que ocurrió en Estados Unidos entre el año 1930, si no me equivoco, 1915, 1930, donde hicieron un grupo de las mujeres para prohibir todo el alcohol que pasaba. Mientras tanto, en Londres había una mujer que sí le encantaba el alcohol. Y su nombre es Ada Coleman. Ada Coleman. El nombre ya me encanta. Ada Coleman. Ada Coleman. Sí. Le decían la coli. La coli. Sí. Coli. Sí. Está bueno, está bueno. Tengo varios datos. Oye, sí, me estoy madrugando que hay así como una referente en Damas. Ella estuvo trabajando totalmente en servicio 23 años. 23 años y donde entró ella a trabajar a los 24 años. Había un problema así, que a ella, su papá era como, también como mesero, como alguien que servía, y le dieron la opción, cuando su papá falleció, poder entrar a trabajar en uno de los hoteles del dueño del club donde su papá trabajaba. Entonces, le dijeron, sí, tú puedes ser garzona o como se dice, mesera, pero la edad máxima son 25 años. Después de eso ya no pueden seguir trabajando. Preferían ser, sí, mujeres jovencitas. Entonces, ¿qué pasaba en este caso? Ella entró a trabajar con 24 años, como el año 1900 y fracción. Ella murió en el año 66. 1966. Así de antiguo es la historia. Y ella empezó a aprender de un bartender, se empezó a culturizar de esto, le empezó a gustar y empezó a probar diferentes cócteles. Hasta que llegó una persona que le dijo, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de esto, necesito un cóctel que sea fuerte y que sea amargo. Y lo que tomaba ella era lo siguiente. ¿Qué piensas tú que era? Ah, y era lo que tomaba ella. ¿Sí? Ella tomaba Negroni. ¿Eh? Sí. Ah, lo sabía, obvio. Pero tomaba Gin, Bermud y Fernet. ¡Mira! Entonces, si tú encuentras que es amargo tomar Campari, imagínate tomarte un Hanky Panky. Así se llama el cóctel. ¡Ah! Ese es el Hanky Panky. Ese es el Hanky Panky. Y es un cóctel que inventó una mujer que se llamaba Ada Coleman en el año 1906, 1900, por ahí, hasta... fue la jefa de todo el Hotel Savoy. Oye, Diego, pero... American Bar. Del Hotel Savoy. Como lo del lado. Que le colocaban el lado en todo el cóctel. Claro, no. Del hotel... Savoy. Savoy. Sí. Y el bar dentro se llamaba American Bar. Porque traían todos los cócteles desde allá, como los que estaban en ese tiempo, como pegando en América. Y los trajeron a Londres y en Londres lo que hacían era cambiar los sabores y todo lo demás. Entonces fue como un grito y plata. Oye, pero Diego, igual, qué raro, porque uno es destilado, ¿no? Sí. ¿Y el otro es fermentado? Es un licor. Es un licor. Es un licor. El fermento es un licor hecho a base de la maceración de todas las hierbas que pueden tener, en este caso, en Italia. Y es un destilado que viene de Italia y una vez que llegaron los italianos, también en parte a Argentina, ya se masificó. Entiendo. Ahora, el príncipe de Gales era el que iba a beber los cócteles de Ada Coleman. Así... Así de connotada era la vieja. Así de connotada era mi madame. Mi madame. Oye, no, pero yo he probado ese cóctel y lo hago de dos maneras diferentes. Una es agitado, así como dice James Bond, agitado y no refrescado, o refrescado y no agitado. Ya, ya. Lo puedes hacer de las dos maneras. Puedes agitarlo para poder diluir un poco, pero te queda una espuma densa por el fernet con la mezcla del vermouth. Sí, sí. Entonces igual es complicado poder llevarlo a un nivel justo. Hay algunas personas que lo modifican, otras personas que no, y otras personas que lo hacen también escanciado. Que es la técnica que despequé la vez pasada, que es pasar el líquido de un recipiente a otro. Que se ve mucho en los bares ahora últimamente, está como de moda. Es que es vistoso, es bonito ver pasar y aparte que los bartenders que hacen, sobre todo los que hacen flair, como que le ponen una distancia cada vez más difícil y hacen, sí, hacen que las leyes de la gravedad no funcionen para ellos. Sí, y de hecho gracias a eso mismo que acabas de nombrar tú, estuve estudiando unas par de técnicas creadas 300 años después de Cristo. Así que tengo una manera nueva de poder mezclar los cócteles que no los voy a revelar porque estoy seguro que Canosol no se va a hacer famoso de nuevo. Así como llegó el escanciado, va a llegar los demás, así que no. Estuve estudiando bastante y vamos a hacer unas par de técnicas nuevas. Ah, lo vamos a anunciar nosotros como novedad, cuando ya lo tengas listo. Lo tenga listo y tenga el aparato, de hecho, yo creo que lo voy a traer para acá y lo vamos a mostrar en vivo. ¿El aparato? ¡Mira! Sí, porque lo inventó un alquimista. Ya. Y es súper complicado el poder conseguir también el cobre y demás cosas para no poder intoxicar al aire. Dentro de eso tuve que investigar tres aparatos, uno de esos es el tribeco. Así que el tribeco es como uno de los alambiques más antiguos que existe. Ya tenía tres partes separadas, entonces es complicado. Es complicado llegar a eso y estoy estudiando y esta libreta, por ejemplo, que tengo acá la tengo llena de cosas, así que... Y no voy a mostrárselo a nadie. Me lo escondió, me hizo como un quiz recién antes del programa y luego me dijo, ya, y me hizo pregunta y me escondía la libreta. Ah, para que le eche un ojo, mira. ¿Lo puedo mostrar? Sí, pues sí, mostrémoslo. Bueno, estamos mostrando para los que nos escuchan, pues la... Sí, voy a mostrar acá. ¿Qué estamos mostrando, po? Porque hay gente que nos escucha en Spotify, en Deezer, en iHeart. Esto es algo que se vio también en un anime. En Fullmetal Alchemist. Esto es transmutaciones y la transmutación indica todas las partes del cuerpo humano aparte de cómo poder transmutar animales. Ah, le estáis dando así con todo. Qué buen anime, loco. Es muy bueno. Información sobre piedra filosofal. La tengo completa. Tengo todo. Leí muchas partes, muchas páginas. Así que también tengo los componentes directos y cómo se hacía. Y acá tengo el tribeco y las otras tres. Oye, ¿y desde cuándo que estás estudiando estas cosas? Desde que caí en coma. Volviste... Sí, volví los bases. Y aparte de eso volví a gracilear. Qué buena. Así que... No, pero... ¿Viste el anime? Obvio. Uno de mis favoritos. Es muy bueno, loco. De hecho, tengo aquí un tatuaje, mira. Ahí está. Lo veo. Tengo ahí varios, varios, varios. ¿Se alcanzarán a ver en la cámara? Sí, yo creo que sí. Hay Cultura Sin Frontera que me hace estos tatuajes y... Eso. Arroba Cultura Sin Frontera y el Chicho. Sí, no. Buenísimo en los tatuajes. Así que no. No, pero dependiendo de... Si logro conseguir todo esto, que conversé con un amigo que me va a conseguir las planchas y todo y las tengo listas de aquí a un mes, ya podemos traerlo y hacer algo y probar diferente. Entretenido. Lo podemos subir igual a las redes sociales para que lo... Totalmente. Yo creo que tú vas a ser la primera a probar el Hanky Panky. ¡Yay! Sí, no, es maravilloso. Ahora... ¿Y un Hanky...? Tengo otro cóctel. A ver. Que es un honor. ¿Pero era uno nomás, po? Por eso. Es el mismo, pero evolucionado. Ah, ya. Igual que lo que hicimos con el Negroni. Soy bartender. Ok, 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 ok. Se llama Hanky Yinky. ¡Hanky Yinky, po! Ya, ya. Hanky Yinky, Hanky... Bueno, yo necesito saber qué significa Hanky Panky antes de ilusionarme con el nombre de esta cuestión. A ver. Brujería. ¿Brujería? Brujería. Es como, no sé, es como un juego. Es como una palabra que ocupan. Oye, es como medio cochinoncia. Sí. Es como medio ñacañaca parece, porque aquí dice... Travesuras. Yo... Juegos de manos. Yo no fui. Y dice aquí... Bueno, ya. Vamos a dejarlo en teje y maneje. ¿Y qué tendría el Hanky Yinky? Mira, pensé en usar un jean. En este caso, voy a volver a utilizar uno de mis jeans que se están formando de mis favoritos en su tiempo. Ya no veo alcohol. Por ahora. Por ahora. Por ahora. Sí. Sí. Dije que había probado cerveza. ¿Y que no te gustó? Sí. Así que me falta probar el jean de los chicos de Matt Charles. ¡Qué raro eres! Sí. Ya, pero... Así que el jean, lo que voy a hacer es una maceración de las cáscaras de la mandarina. Vamos a ocupar la mandarina también, los gajos por dentro, y lo vamos a dejar macerando. Entonces le vamos a dar un sabor mucho más cítrico y dulce al mismo tiempo, aprovechando que estamos en temporada, al mismo tiempo vamos a mezclar un vermut. No vamos a ocupar vermut 100% roso. Lo que hacemos es mezclar bianco con roso. Entonces así le cambiamos también parte del perfil, pero seguimos ocupando los mismos ingredientes. Al último, vamos a ocupar el fernet. El fernet lo vamos a dejar macerando también en pomelo. Entonces vamos a tener una mezcla de cítricos con sabores dulces, como te digo, cítricos y amargos, que va a seguir siendo lo mismo. Exactamente lo mismo, pero compuesto desde adentro y no refrescado por fuera ni aromatizado por fuera. A esto lo que vamos a hacer es ocupar las cáscaras que nos sobren del pomelo, las cáscaras que nos sobren de la mandarina, y una cáscara de naranja la vamos a dejar deshidratando y lo que vamos a hacer va a ser un polvo de cítricos ya deshidratados por completo. ¿Como una rayadura o una cosa así? Sí, es más como un polvo, ya queda como si fuera una tierra, se dice tierra. Entonces lo que vamos a hacer es pescar un poco de la mezcla, entrar el vaso por fuera y lo que hacemos es tirárselo encima. Entonces lo que va a tener va a ser todo el perfil. ¿Y con qué untai el vaso por fuera? Puede ser también con el líquido, como puede ser con un sirup simple, como puede ser con un... Con un pegajocito. Y incluso puedes enfriar el vaso y después colocarlo con un colador. Entonces lo que vas a hacer es no intoxicar por dentro del cóctel con nada, ya que va a estar perfumado y por fuera le das el otro plus que va a ser un perfume mucho más intenso y un sabor. Entonces puedes ir tomando de un lado que no tenga el perfume y por un lado que tenga el perfume ya hecho. ¡Wow! Y eso ya es una composición diferente. Es complicado. Es que estamos hablando de coctelería más avanzada. Es complicado como yo. No, sí sé. Es complicado, pero deliciosa. Amiga, usted es complicada desde que nació. Un poco sí. Sí, pero... Pero así como el trago, riquísimo. Una complicación que vale la pena. Ah, no, y ahora con mis trenzas que me siento reje, estupenda, que le mando un besito a la medusa. La pueden buscar en Instagram. I like it. Oye, me encantó. Y aparte que lo pasamos tan bien conversando siete horas. ¿Siete horas? Siete horas. Porque tú sabes que yo no tengo pelo. Ah, chinga. Ella como que inventó pelo para hacerme estas trenzas, ¿cachai? Así que eres seca medusa y la full recomiendo ahí para que vayan. Oye, ¿y dónde la pueden seguir así? Instagram. Instagram. Medusa algo, no me acuerdo en este momento, pero es la única medusa que aparece y la sigo. Inventen, nos colocan medusa. Voy a subir una historia, ya, voy a subir una historia y la voy a etiquetar para los que estén escuchando el podcast durante las siguientes 24 horas después de que lo lancemos. Oye, sí, qué rico. Bacán. ¿Y hace uñas? Ya, sí, no mentira. Haciéndose todo el tratamiento. La Coti me hace las uñas. Me encanta. Oye, Isai. Me han durado, ¿cachai? No, ni un... Nada. La ojo de gato. Ojo de gato. La ojo de gato. Coti, siempre digo Coti. Y además del tema de las trencitas, la chiquilla, Aylen, ella es panadera. Hace cositas con masa madre y todo, así que de verdad, síganla porque es una seca. Oye, a la hora que grabamos nosotros estos podcasts, tenemos hambre, así que si quieren apreciar con pan. Claro. Estoy y está, recuérdame. Uy, no. Yo tengo mis completos favoritos. ¿En serio? Sí. Yo sé que tú también lo sabes. Yo sé, porque la vez anterior vinimos a grabar unas entrevistas y después nos caímos al Fénix, pero con unas ganas. Sí, sí. Para los que son de Osor, ¿no? Y para los que siguen a Ledo, ¿cómo se llama este chiquillo? Ledo, el que hace video. Él está haciendo la ruta del completo, hizo la ruta del completo. Sí, sí. De hecho, me llamó la atención. Y pasó por ahí. Porque fui al Kaiser a comer y sabés que igual hay como una diferencia. No son malos, pero el de acá no sé qué onda. No, es que la verdad es que qué maravilla cuando tenía esa comparación. Donde todos son buenos y en realidad solamente tú tenías un favorito, ¿cachai? Porque el Kaiser igual tiene otra receta de completo, po. Sí, sí. Tiene como su completo especial del caso. El pan de acá como que lo apresta y suena completo. Más encima que es tan chistoso, siempre me va a fallar, atienden súper bien. Y rápido. Y son tan generosos con la palta y con la mayonesa, loco. Le echan una cantidad de... ¿A todo esto almorzaste hoy día? No. Ya, pero no me sientes porque de verdad fui a este evento el fin de semana, casi que anduve con poncho. He comido tan bien. Es que la ruta de los bares... A punto de ir, pero no sé decirme, trotando en bici. Ah, casi. Ya, casi caigo. Había, por ahí había cerveza grid. Una hipa de grid que a mí me encanta, Tocatzi, que me encantan las hipas. Qué rica la hipa de grid. Igual que la colch, se pronunciará así. Sí. Ya, es igual. Muy rica. Esa es la colch que le dice. La colch que le dice. El cocherane. Allá, por Venezuela. Allá. En Casalata. El linche. Estamos hablando. Se despirtó. Se despirtó. Yo ya no sé de lo que estoy hablando. Ah, y la municipalidad, por la oficina de turismo, hizo un cutral de marisco que te cachas. Imagínate, 28 partidos jugaron esta gente con la sed y el cansancio y después ese tercer tiempo con Chelita y marisco. Qué rico. No, qué rico. Ya. Ya, ya. Se acabó el capítulo. Quiero ir a almorzar. Ya, listo. Hasta aquí lo dejamos. Sí. Oye, agradecimiento a toda la gente que de verdad nos está apoyando, está viendo pequeños capítulos y se meten otra vez y no solamente lo han visto en una plataforma, sino que revisan las tres. Nos buscaron en YouTube muchísimas veces, así que muchas gracias. Estamos ahí. Yo creo que lo que escuchan en Spotify dicen, hoy los voy a ver mejor. Y se meten en la otra y ven el capítulo completo. Ajá, puede ser igual. Sí, igual hacemos hartas caras chistosas. Ajá, ajá, ajá. ¿Qué entijón? Para mi amigo de la PTA. De la PDI. Ya. Halo en inglés. Clases. Ya. Eso. Yo quiero hablar con la Sofía Vergara. I want to talk in English like this because I am a Latin, girl. You know. La Vergara. Con eso nos retiramos, damas y caballeros. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el jueves. Chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias.